¿Esa estructura? Sí, ¿sabes lo que es? No. El heraldo dijo que encontrará a los Eternos. Tal vez están dentro de esa cosa. Tal vez averigüémoslo. ¡Aplástenla a esa miserada que tienes! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡ waż! ¡Hmmm guión! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Para entrar tengo que activar el ascensor gravitacional. El origen del protocolo no pertenece a los desterrados, es más robusto de lo que esperaba. ¿Todo bien? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Entramos. No hay problema. 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 ¿Ya ves? Parece amistoso. Ya veremos. ¿Dijiste algo? No. No hay problema. 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 Síganme por favor. ¿Hay algo que haga falta? ¡Ah, sí! ¡Un puente! ¡Un momento! ¡Procedamos! ¡Es muy emocionante! ¡No puede comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El propósito de esta estructura es simple. Reconstruir el anillo. Bueno, más específicamente, crear los materiales necesarios para repararlo. No va a suceder. ¿Por qué? Es tan hermoso. Ah, los desterrados. Lo siento, me distraje por un segundo. Hay tanto que aprender aquí. Apágala. Permanentemente. ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es aceptable! Se suponía que eran amistuzos. Se suponía que eran amistosos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no es apนะ! ¡¿Qué pasa con esto!? ¡¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Desperdicias de tiempo La reforma está en marcha Debes parar, la reforma está próxima Solo mira el daño que ocasionas con él ¿Sigues vindo? ¡Increíble! ¿Explosivos? ¿En qué instalación? ¿Qué haces haciendo? ¿Sé razonable por esto? ¡Encerrar! Realmente debería reforzarlos Estoy expuesto siempre a algún repuesto ¡No seas maldito! ¡Te rebusiré a simple carbón! ¡Te encantaría que te detuvieras! ¡Vámonos! ¡Rediriges la energía a las armas estantes! ¡Sagra problemática! ¡No hay un desplazador! ¡No! ¡Cuidado! Estos extraños no lo jodemos, considero que también nos van a ir. ¡Nos van a ir! Pondré fin en tu prometimiento. ¡No querías usar eso para matarte! Esto es más simple. Esto servirá. ¡No hay más interacciones! La temperatura del chasis excede los límites especificados. ¡Eres insignificante! ¡No hay más interacciones! ¡No hay más interacciones! ¡Qué bueno que eso terminó! Ahora llévame a esa base. Abriré esa torre de par en par. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuántas? Bien, directo a las malas noticias. Son muchas. Cuento nueve. No, diez torres. Despliegan más todo el tiempo. ¿Activas? No, al menos todavía no. Parece que están esperando una secuencia de inicialización. Algo inunda la red y trata de iniciarla, pero hay resistencia. ¿Por qué? El protocolo que desencadenó todo esto no fue exactamente correcto. Funcionó. Bueno, inició el proceso. Hay más malas noticias. No puedo apagarla exactamente. Pero puedo quitarla de la red. Por supuesto, puedo encontrar la fuente del ataque. Solo necesito... Espera. ¿Es seguro? Por favor, soy yo. Un programa de infiltración diseñado... Fiel eso. Ups, creo que sabe que estamos en... ¿Cómo puedes hacer esto? Desconéctala. Dame un segundo. Para... ¿Ya está hecho? ¿Por qué no confías en ti? ¿Qué fue eso? Tal vez desconectarla no fue una gran idea. Tenemos que irnos. A la de ya. Extracción inmediata. A mi ubicación. ¡Ay, Dios! ¿Fuiste tú, verdad? Ahora. ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, por favor! ¡Abrí! ¡Avanzad! Sube las ubicaciones de la torre. ¿Todas? Todas. Coordenadas recibidas. Parece que alguien marcó 42 nuevas ubicaciones, lo que... Sería una locura, ¿verdad? Esta. Fue el origen del ataque. ¿Ataque? ¿De qué está hablando, jefe? ¿Todos tratan de matarte? Pues sí, eso parece. Ah, espera. Estás siendo sarcástico. Es divertido. Me cae bien. ¿Yo morí? Yo... Yo debo estar, lo quiero decir. Este es mi castigo, ¿verdad? Advertencia. 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 Sí, esto es la muerte. Advertencia. 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 Esto no está pasando. Advertencia. Elevación. Tendré que hacer un aterrizaje de emergencia. Elevación. ¡Voy! ¡Resiste! ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué? No, tú. No. No lo... ¡Aguanto! Esto es. Respira. ¡No! No puedes decirme qué hacer. No puedes decirme nada. ¡Basta! ¿Sí me estás escuchando? Cuento tres cañones antiaéreos. ¿Tres qué? Aquí estarás bien. ¡Oh! ¿Estaré a salvo? ¿A salvo? No he estado a salvo desde que te encontré. Yo te encontré, ¿recuerdas? Estaba solo allá afuera y seguiría solo si no fuera por mí. Creí que ya íbamos a casa, jefe. No habrá un hogar si no detenemos a los desterrados. ¿Y sigues con eso? Nos operan en armas y en números. Yo sé que vi cóndoros por allá. Encontraré uno con un motor de sli espacial que funcione. Y cuando acabe esta guerra, nos iremos de aquí. Tan lejos como podamos. Espera aquí. ¡Oh, oh, oh! Por favor. Déjame ver qué puedo encontrar. Los cañones primero. Cuando regrese, podemos buscar. Juntos. De acuerdo, Grandolón. ¿Oyes eso? ¿Tiene el asaporte de comunicación? ¿Oye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Probablemente, el único que mis camaradas ausentes hayan sido llevados al revusto del quebranto y están siendo totalmente interrogados mientras hablamos. Imagínense los secretos que están contando. ¿Por qué mencionar otras cosas? Grandolón. ¿Por qué?